Tiene la palabra la diputada Pausa Llada. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero felicitar a la autora del proyecto y adelantar mi voto positivo. Y también felicitar a Julio Roldán, chef cocinero, me gusta decirles a mí, cocineros tradicionales del interior profundo de Catamarca, quien nos ha sorprendido a todos en los últimos meses con su brownie belicho. Y con este brownie belicho que incluye productos catamarqueños, ha trascendido los límites de la provincia y ha llegado a un evento gastronómico que se realizó en el Centro Cultural Kirchner junto al Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes. Y ahí pudo mostrar en vivo su trabajo junto a otros cocineros o chefs de Catamarca. También, como bien dijo la diputada que me precedió en la palabra, fue invitado a programas de televisión vinculados al tema de la cocina. Pero más allá de eso, de toda esta rápida carrera de Julio, hay que destacar sus ganas y su compromiso de llevar en ese plato su tierra, ¿no? Los sabores, los paisajes, los productos, los productores, el alma de Belén y de Catamarca también, porque de eso se trata la gastronomía. Cuando aprobamos aquí el proyecto de ley del día de la cocina catamarqueña, hablábamos de eso. La gastronomía es parte del patrimonio cultural inmaterial de la provincia, que es el que debemos justamente preservar de esta manera, visibilizando a aquellos que lo llevan, que lo cuentan, que lo muestran y que lo ponen presente en cada plato que preparan. Y también felicitarlo porque además se animó a dar ese paso que tanto nos cuesta, porque no es un plato tradicional, es un plato de comida fusión, donde se anima a poner nuestros productos, los productos de nuestra tierra, como la algarroba, como la coca, como el vino, en un plato gourmet, que es lo que nosotros tenemos que valorar porque es lo que más les cuesta a nuestros cocineros. poder poner esos productos de acuerdo a la demanda actual de las personas que les gustan sentir, disfrutar los distintos sabores. Así que felicitaciones a Julio y felicitaciones a la autora del proyecto. Nada más, señora Presidenta.